Somos una tienda, yo creo que de las que más actividades y eventos organiza, yo lo siento así. Yo creo que la tienda de música no solo puede vivir de vender instrumentos, tiene que aportar algo más a la sociedad. Para eso constituimos la fundación. La fundación es la rama social de San Ganche, primando que el público tenga acceso a la cultura de calidad y a un precio siempre módico. Gracias por ver el video.